Muy buenas tardes señorita. Buenas tardes señor. ¿Bailamos? Sí señor, bailamos. Bueno, entonces, con permiso. Échale cinco al piano, peseta de un jalón, y venga mi prietita, pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrepunta y verás que vacilón. Ay mamá, me aprieta este señor. Ay mamá, qué repegada estoy. Ay, perdóneme la confianza. Siento ya, morirme de emoción, échale cinco al piano y que siga el vacilón. Ay, qué bonita la una a las dos, la una a las dos, la una a las dos. Aleluya, aleluya, que cada quien agarre a la suya. Ay, qué bonita. Acérquese un poquito, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Afloje la cintura con más velocidad, no se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay mamá, me aprieta este señor. Ay señorita, no amuse, no amuse. Ay mamá, qué repegada estoy. Ay, perdóneme usted señorita, pero los muchachos en la escuela me decían el gorila y se me quedó, se me quedó. Siento ya, morirme de emoción. Ay, no que no. Ay, échale cinco al piano y que siga el vacilón. Ay, ya salió, ya salió. Señorita, por eso me ayuden de barco. Una, dos, una, dos, una, dos. Qué bonita, ¿verdad? Una guardia en tifanizado. Se lo voy a invitar, vale cinco centavos. Ay mamá, me aprieta este señor. Me dice en el pinzas. Ay mamá, qué repegada estoy. No exagere, no exagere, no exagere. Siento ya, morirme de emoción. Ustedes nos vamos a casar, ¿verdad? Que les gusta, muy lindo. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. Ay, ay, ay. ¡Que viva Zacatecas! Sí señor, sí señor, que viva, que viva, sí señor. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando. No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar. Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear con dinero y no con señas. Ay, qué rechulo esa mar. Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no he podido. Cupido me contestó, no le metas corte al pino. La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso de él, visando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra y aunque fuera más bonita Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas Yo me digo, ay, chabela Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias Yo me digo, ay, chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito, ¡Eita! Chabela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá Y me dicen, ¡Ay, chabela! Ay, chabela, chabela, chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, chabela! ¡Esa es mi chabelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo me digo, ¡Ay, ay, chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando Y me digo, voy, voy, muy Cleopatra No, creñuda, chabela Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Cuando te dijera, ¡Pero qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, chabela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, chabela! ¡Ay, chabela, chabela, chabela! Es el nombre que yo llevo Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela, chabela! ¡Ay, chabela, chabela! ¡Ay, chabela, chabela, chabela! ¡Ay, chabela, 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 chabela! Ay, 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 estoy adolorido, adolorido y adolorido Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición Ya me despido de mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado Que le has jugado una cruel traición Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido del corazón Negrita de mis pesares Negrita de mis pesares Pocos de golpe volando a todos Diles que sí Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Pocos de golpe volando a todos Pocos de golpe volando a todos ¡Vamos! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pesan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quieres mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay Jalisco no te rajes Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pachar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor Va mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Y allá en la cañada Mujeres muy lindas, re chulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar mucha bala Y bajo la luna cantar en chapala Ay Jalisco no te rajes Que sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho, pachar este grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volver a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que voy a hacer tus canzones Como los que os del ranchero Que los comienzo de la Te lo sacaron Que los Duo Y los keynote Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Es tener su buen caballo Apretarle bien la silla Y correrlo por el piano Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de las rancheras Es bajar al agua al pozo A platicar por el morio Y estar mordiendo el reposo Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Cariñito A donde te hallas Con quien te andarás Paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas En la tierra Michoacana Que de la piedad Viajabas Al rumbo Del aguacana Te vieron Cuando pasabas Por Zambora Y Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me la están pegando Díganme Díganme que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando En esta tierra tan bella De esta tierra tan bella Y me llame el sueño Acariciando Esa Carita morena Ahora Ahora A paniré A buscarte Tacámbaro Y Pedernales Pascuaro Y Villa Escalante También Ario De Rosales A ver Si logro Encontrarte Para Remediar Mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me la están pegando Díganme que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere triunfar Quiere triunfar por el mundo entero Y claro que vamos a triunfar Como no si traigo mi mariachi loco El mariachi loco quiere cantar El mariachi loco quiere cantar Quiere cantar el aventurero Quiere cantar el aventurero El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar con las fans de Pedro Quiere bailar con las fans de Pedro Quiere bailar con las fans de Pedro Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Quiere cantar Quiere cantar con Pedro Fernández Quiere cantar con Pedro Fernández Quiere cantar con Pedro Fernández ¡Eso sí me gustó! ¡Eso sí me gustó! ¡Algo quieren! ¡Algo quieren! ¡Algo quieren, canijos! ¡Queremos rock! ¡Pues para eso les dicen ¡El mariachi loco! ¡Hey! ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste La de la mochila azul La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones No me dejó gran inquietud Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me voy a dejar Sé que me vas a abandonar Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Ya cuántas veces Me has pedido que te deje Y cómo quieres Si el divorcio no me das Yo francamente no tengo ningún inconveniente Tienes derecho como yo a la libertad Y cuántas veces Me pediste que te diera Un poco más de amor ¿Qué tal si te doy más? Si así ya ves Hoy me suplicas que te deje Y yo contento cuando quieras Tú dirás Y deseo con toda mi alma Que mientras más pronto te vayas mejor Te prometo que nunca en la vida Volverás a verme Ni sabrás dónde estoy Te prometo que cuando me vayas Será para siempre Será para siempre Y tú lo verás Si este amor no te fue suficiente Pues fue por mi orgullo Que no te di más Yo creí que eras bueno Yo creí que eras sincero Yo te di mi cariño Resultaste traicionero Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste Porque me traicionaste Sin razón y sin motivo Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Si nosotros te hubiéramos casado Hace el tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros Nos hubiéramos casado No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Porque yo te tuve Porque yo te tuve Quien vive feliz Feliz y desgraciada Muy sola y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Caray, sin Sin dinero Caray, sin Sin dinero Sin nada Con el tiempo A ti también Te abandonaron Y ahora Y ahora vives Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste Te dejaron Y sin dinero Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Caray, sin Sin dinero Caray, sin Sin nada Todo por casarte Con un rino Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después Yo te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Promociones O en el trueno De Venezuela Para toda Latinoamérica Y no puedo hacer 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 No puedo hacer